Y otro robo, otra vez Urbrijen con la pelota, esta vez tendrá que cuidarla. Entrega para Bortolín, la va a volcar el cordobés. Ahora está ganando el equipo local en el Templo del Río. Tres contra dos, Brown que no la presta. Ahora para Barral, de Barral para Horner. Va el lanzamiento, es que de cancha para tres triples. Dos partidos más también, ¿no? Sí, señor. Juega el puntero e invicto. Arriba Flor, buena penetración para Eric Flor. Sanzo Tera, Horner, eje de cancha. Lejos, ahí va, penetra arriba. Ganó y el doble para Dennis Horner. Trece, gana Quilmes. La pelota para Ibori Clark. En la marca está Jampa, el de Caraba. Arriba Ibori Clark. Gran acción ofensiva de unos cuantos actores. El goleo Quilmes con poquitos puntos, pero ha repartido bien. Arriba Barral con Tablero. ¡Gracias! ¡Gracias!